¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en pleno pánico por el coronavirus, Vietnam saca pecho y dice que su circuito ya está totalmente terminado bueno, el promotor del Gran Premio muestra su compromiso sobre la celebración de su primera carrera en la Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello mientras el coronavirus parece llegar a la mayoría de los países europeos bueno, también ha llegado acá a Latinoamérica provocando el caos mediático cerca del epicentro de la epidemia se esfuerzan por mostrar la normalidad así mientras Vietnam cancela eventos nacionales cercanos el promotor del que será el primer Gran Premio del país asiático confirma que el trazado ya está completamente terminado el evento ha hecho público que ya han finalizado las obras en el Pit Lane con cerca de dos meses de la celebración del primer Gran Premio Vietnam y que el trazado ya se encuentra preparado para recibir toda la acción bueno, a pesar de los problemas a los que se ha enfrentado la ciudad de Hanoi con algunas poblaciones de la periferia ingresando en cuarentena los trabajos nunca han cesado completando etapas día a día hasta entrar en su fase final bueno, el circuito parece ya mantenerse o quiere mantenerse ajeno a la situación del pánico que ha llevado a posponer indefinidamente el Gran Premio China cercano al de Vietnam tanto geográficamente como también temporalmente que ha conllevado medidas de precaución por prácticamente todo el planeta del que no pocos consideran desmenuzadas desmesuradas, quiero decir de hecho repiten continuamente las ganas que tienen de celebrar el mencionado Gran Premio mientras finalizan con el claro mensaje de nos vemos en breve y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao